Bueno, Padre Memo, pues ya está listo, preparado allá Salvador, ya está allá con las tortas ahogadas. Porque tenemos unas tortas ahogadas, ricas y sabrosas. Para que cuando vengan aquí a Guadalajara, en cualquier parte que me estén viendo, miren, vayan. Buenísima. No pueden perderse las tortas. Vamos a ver ahorita cómo las preparan, nos mandaron saludar la semana pasada, los invitamos a que vinieran al programa de Arriba Corazones. Y ahora sí, mira, bien cumpliditos, luego luego nos dijeron que sí. Hay que probarlas, hay que probarlas. Totalmente. Eso. Vámonos, adelante, ¿qué nos tiene, Salvador? Bueno, Ceci, pues lo prometido es deuda. Hace una semana lanzamos un reto para nuestros amigos de Ahogadas Johnny, que inmediatamente se comunicaron con nosotros y dijeron, va, sí vamos, para que prueben las mejores tortas ahogadas que tenemos aquí en Jalisco. Realmente siempre innovando, siempre trayendo cosas diferentes. Pero bueno, yo aquí estoy para platicarles esto, si no, mejor le dejamos a nuestro queridísimo amigo Brian. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a tu casa, Brian. Gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquito la historia de Ahogadas Johnny. Mira, nosotros ya tenemos cuatro años con el negocio. Venimos de una familia que todo el mundo se dedica a las tortas ahogadas, pero obviamente estas son las mejores y ahorita se las vamos a demostrar. Muy bien, ¿de dónde nace el rollo por estas tortas? ¿Por qué nace del gusto de decir, bueno, yo quiero vender tortas y no birria? ¿Cuál es el gusto? Como les comento, nuestra familia se dedica mucho a este tipo de cosas y entonces yo creo que ya nos inculcaron como que las tortas ahogadas es una tradición y pues nos gustó mucho y aquí estamos. Y además en variedades, ¿verdad? Porque no todas, o sea, las tradicionales que son obviamente de carnitas, pero yo probé la primera vez, de hecho, que fui con ustedes, me comí una torta ahogada de camarón. Sí, exacto. Esta tortita ahogada es algo que está rompiendo muchísimo los gustos de las personas, ya que hay muchas personas que no comen carne de puerco, entonces esta es una opción que la verdad les va a encantar. Además de las de camarón y las de carnitas, ¿hay otro tipo de panela o algo así que haga? Exacto, de panela, de pollo, de buche, de lengua, de camarón y la tradicional de carnitas. Muy bien, bueno, pues el día de hoy nos has traído de carnitas y de camarón, ¿cuál vamos a preparar primero? Vamos a preparar primero la de camarón. Cuéntanos cómo va el proceso. Primero vamos a poner como una capita de pepinos. Muy bien. Perfecto, así va quedando la torta de camarón, que realmente le ponen camarones, no crean ustedes que le ponen de esos como de las sopas instantáneas. Estos son camarones. Ah, camarones, claro. Deliciosa la torta. Además, esa salsa, ¿nos puedes contar un poquito acerca de la salsa para la torta de camarón? Sí, esta es una salsita que la verdad es un poquito diferente a la tradicional, lleva un poquito de salsa chipotle y obviamente otros ingredientes que son secretos. Los tienen que venir a probar. Muy bien, muy bien. Mira, mira, para que nos, a ver el favor la cámara de verte, ándale, así que, que sea más ahí en lo cortito, porque quiero que toda la gente que está allá en casita, sabes que nos están viendo en muchísimos países, en Centro, Sudamérica, y que nos están viendo a través de sistemas de cable de todo el mundo ya, estamos en la Patagonia, estamos en diferentes lugares. Entonces, para todos ellos que conozcan lo que es una torta ahogada mexicana de camarón, obviamente son innovaciones que se han venido dando. La original, obviamente la, la más bien, la primera que se hace, que es de, de, de carnitas, ¿verdad? Pero, este, han dado unas variantes muy interesantes y esta definitivamente es una de las mejores en lo personal. Les puedo decir que el sabor que tiene esta torta es realmente delicioso. Mira nomás, con solo de verla se antoja. No, 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 con, si usted supiera lo que huele aquí, no, delicioso. Padre, vengase. Vengase, padre, porque yo quiero, yo quiero que pruebe esto. Ahora le vamos a poner su salsita para que termine de, de quedar. Perfectamente bien contestado. Esta salsita que como les acaba de, de mencionar, Brian, este, lleva un toquecito de chipotle. Obviamente es una receta secreta, no vamos a poder decir todo lo que lleva. Lo que sí les puedo decir es que es cremosa, que es deliciosa, que tiene un sabor, estas, es caliente, esta salsa es caliente. Este, de hecho las dos se sirven calientes, las dos salsas, tanto la, la, la ahogada, este, tradicional, como la ahogada de camarón se sirven calientitas. Entonces eso le da un toque muy especial. De hecho, la combinación que, que se siente muy rico en el paladar es que el camarón viene frío y la salsita caliente. Y la verdad, al momento de comerla es muy, muy rico. Ya cada quien la acompañará con la bebida de su preferencia. Sí. Pero bueno, este, el chile. Claro. Sí, ya tiene un picor, este, que le da el chipotle, pero tú le puedes, ahora sí que incrementar ese sabor con la tradicional salsa picosa para tortas ahogadas, que obviamente lleva puro chile de árbol molido y obviamente pues algún ingrediente ya secreto con su cebollita desplemada. Y bueno, pues así es como queda nuestra torta de camarón. Vamos a voltearlo un poquito porque yo quiero que la gente allá en casita se pueda dar el gusto de ver esta torta de camarón. Que realmente está deliciosa, ¿verdad? Le voy a poner un poquito de cebolla para que... No bueno. Ceci, estoy salivando, la verdad que... Híjole, no se imaginan. La verdad es que yo soy... Soy vicioso de este lugar y seguramente ustedes también van a hacerse, este, ahora sí que clientes distinguidos de este lugar, que se llama Ahogadas Yonis, que están ubicados en dónde, hijo? En la calle número 14, en número 2477-B, en la colonia Zona Industrial, en frente de la Fiscalía del Estado. Ahí está. No tiene pierde, ustedes que ya han pasado por la Fiscalía, ya saben a dónde llegar. ¿Servicio de domicilio? Bueno, este, ahorita vamos a poner por ahí, ya están los datos, este, creo que de ustedes. ¿Y qué promociones le vamos a invitar al público? ¿Te comentó algo, este, papi? No, la verdad no me comentó nada, pero ahí les vamos a hacer una promoción a todas las personas que lleguen de parte de Porti TV. De parte, de aquí de arriba, Corazones, ya saben que tienen con... Oye, pues de una vez, ya que estamos centrados en gastos, ¿qué te parece si vemos cómo preparas también la torta de carnitas, la tradicional? Claro que sí. Porque, este, la tuya, aquí está, mira, este, aquí está exactamente, ya te ahogabas, este, Goku. Pero bueno, tú lo pediste, yo te doy la tuya, con mucho cariño, Goku. Les informo a todos ustedes que nos están viendo y no son del estado de Jalisco, la torta ahogada es tradicional de, justamente, de nuestra ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque el tipo de bolillo con el que se hace esta torta no se puede fabricar en ninguna parte del mundo. Lo más cercano que he probado yo alguna vez en alguna región de Francia, algo, un bolillo un tanto parecido, pero jamás se compara con lo que es nuestro tradicional bolillo salado de Jalisco. Y bueno, ya, la torta ahogada de carnitas, ¿qué lleva? Lleva su bolillo, lleva carnita, lleva esta salsita, que la verdad es la tradicional, y ahorita van a ver cómo queda. Vean ustedes cómo, cómo va quedando nuestra torta ahogada de carnitas, de tortas ahogadas, Johnny, que realmente, les digo, yo soy un cliente ya de, de algunos años, yo creo que desde que empezaron prácticamente ya estamos por ahí con ustedes. Y, este, y les mandamos un fuerte abrazo porque aceptaron el reto de venir aquí a cocinar con nosotros. Y, para que ustedes que están en cualquier parte del mundo, tienen alguna pregunta acerca de esto, mándenos sus comentarios, quieren saber cómo se hacen, mándenme un mensaje y por ahí les puedo pasar yo incluso alguna, la receta personal de un servidor, obviamente. Este, porque, pues, nos encanta el guateque y la cocina. Entonces, podemos compartir con ustedes para que sepan de qué se trata y tal vez, dependiendo del país, les daremos una idea de con qué la pueden hacer para que les sepa lo más parecido posible, ¿no? Así es, mira nomás, nada más de verla se antoja. No, bueno, no, Brian, es que es, esto es de dar miedo. ¿Dos para llevar? ¿Sigues, Goku? Hoy andas, hoy andas con muchas ganas, ¿eh, Goku? Se me hace que no hay, bueno, como te había dicho, su, su salsita, su picante, ya ahorita yo creo que ya es tiempo de irla preparando. ¿Y qué será bueno? ¿Que las pruebe yo? ¿A quién invitamos a que las pruebe? A ver, cuéntenos. ¡Ajá, jájá! Aquí es de carnitas. Por eso mi pregunta. Padre Memo, vengase para acá porque quiero. Venga, darle el gusto bueno. No, acá se la vamos a traer. Ah, ok. Y así se da todo, dice, toma otra. Bueno, yo pruebo la de camarón y el padre la de, la de carnitas. ¿Qué tiene, Goku? ¿Qué tiene? Con ese sabor, su, su limoncito. Bueno, ya, ya con eso. Este, a ver, ¿quién me hace el favor de, de llevarle esta torta ahogada al padre, por favor? Porque quiero, quiero que la vean. Ah, ahí está. A ver, te paso por aquí. Pásenle a la torta, quiero que le dé el visto bueno al padre. Ah, qué caray. Tortas bendecidas hoy. Claro. A ver, padre. No, no. A ver si por ahí se alcanza a ver. Tortas. A ver, déjala. Démela bien. Ay, sí, déjala agarro bien para que se vea bien. Ok, ya la tiene por ahí, ya está. Tortas ahogadas. Tortas ahogadas, Johnny. Nada más. Ay, ay, ay. Para que vean que sí tenemos servicio a domicilio. No, llegaron rápidas, rápidas. Estas tortas están bien surtidas, qué bárbaras. Sí, 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 grandes. Así están. Miren las de camarón. Wow, wow, wow. Están las de carnitas sabrosísimas que tienen que hacer sus pedidos ahorita en estos momentos y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, al treinta y tres, treinta y ocho, doce, veinte, setenta y cinco. Treinta y tres, treinta y ocho, doce, veinte, setenta y cinco. Hay servicio a domicilio, los puede seguir en su Facebook como Johnny, Tortas Ahogadas Johnny, porque están ricas y sabrosas. Ahorita las va a probar el padre Memo, están buenísimas, de camarón, de carnitas. Ya no se preocupe más, ¿qué quiere comer el día de hoy? Tortas Ahogadas Johnny. Entonces, aquí es bien importante que lo sepan, que tenemos servicio a domicilio. Recuerden que se las pueden llevar rico, todo separadito, bien surtiditas, de camarón o de carnitas. Ay, qué buenas. Y luego su limoncito, ya rico, rico. Y la cebollita, a ver padre, ahí les van a pasar la torta para que le den una mordida. Ay, Dios mío, bueno, pues no, espérense, a ver, espérense, ay, Dios mío. A la una. A las dos, a ver, déjeme, acomodo bien, pues, como le haría deseándolo sano. Ay, Dios de mi vida. Ay, qué barbaridad, Dios mío. ¿Cómo están, padre? Nomás con la pura cara, así. ¿Ricas? Ricas. ¡Buenísimas! No puede ser, no puede chiflar. ¿Qué tal, padre? Ay, Dios de mi vida. Para mí las tortas ahogadas, de veras, me matan, me matan las tortas ahogadas, pero yo me como la torta ahogada, ahogada con chile. Ah, sí, César. Ah, sí, va a ser. ¿Verdad, Boni? Mira. No, ya, ya cada quien le va poniendo, ah, que se las hagan, normalmente ahogadas en picante. ¡Ah, padre! ¡Adiós, papá! ¡Bravo! Muy bien, lo dejamos que siga degustando esta torta ahogada, Yonix. Adelante, Salvador, para que despidas, este, esta sección, por favor. Bueno, pues, este, gracias, César, ya estamos por aquí. Y bueno, yo me voy a, a quitar el cubrebocas porque yo tengo que probar la torta de camarón. ¿No? ¿No la puedo probar? No, no, es mentira. No, bueno, ahorita, ahorita, porque, me siento feo, este, porque está tan bonita la torta, le quedó tan bien a Brian, que miren ustedes, este es deliciosa. Pero bueno, le recordamos entonces, este, ¿dónde te podemos encontrar? Calle número 14, 2477-B, Colonia Sonia Industrial, en frente de la Fiscalía del Estado. Ahí está, aquí en Jalisco, en Guadalajara justamente, ahí en la calle 14, frente a la Fiscalía, ahí encuentran las tortas ahogadas, Johnny, con mis amigos, que realmente siempre tienen las mejores, las mejores tortas. Y bueno, yo los invito a que nos acompañen con Ceci, yo me quedo degustando mi torta ahogada de camarón. Gracias por estar con nosotros, hermanito. Gracias. Gracias. Vamos para allá. Muchas gracias, felicidades y saludos a toda la gente de allá de las tortas ahogadas, Johnny, gracias, gracias por venir aquí al programa de Arriba Corazones, darles una opción a nuestro público de lo que pueden encargar, de lo que pueden comer, algo rico y sabroso y de primera calidad. Bueno, vámonos en.